Bueno, otra más, una más, Iván. Y me dan miles, porque ya estamos todos así como atentos a ver qué dice la letra de la coma, ¿viste dónde puso la coma? Hay nuevo clip, hay nuevo video y no solamente de Shakira, sino también de Karol G. Y las dos se lo dedican a los ex, Shakira obviamente a Pique y Karol G a Anuel. Hay frases, vos recíquese de la frase, escuchá esta. Tú saliendo a buscar comida afuera y yo pensando que era la monotonía, dice Shakira, monotonía por el video de Shakira, que era monotonía, ¿se acuerdan? Bueno, todo se une y en las seis primeras horas ya tuvo más de cuatro millones de reproducciones. Así que me parece que hay muchos ahí con el corazón medio roto que la están escuchando a los gritos, porque esta canción es como de dos mujeres ya empoderadas superando la ruptura y si no estás con la otra, la verdad no me importa, yo sigo adelante. Así que ahí están las dos, diosas cantando y sigue facturando, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y ahora estamos todos esperando el nuevo para ir corriendo. ¿Facturan? Yo no estoy esperando estar en pareja y separarme para dedicarle una buena. No. Yo tengo ganas ya de eso. No, no podés. O sea, Sandra, separate y dedicala. Está bueno, hay que facturar. Fernando, va la influencia. Pero factura ella, no facturo yo. Bueno. En realidad pasan facturas, por ahí Nazarena está pasando una factura. Todavía no, 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 por ahora venimos. En un momento no. Che, son parecidas, ¿no? Además. Están con la misma onda, mirá. Los pelos, el cuerpo, como bailan. Es peligro el fuego tan cerca. No, es peligro, ¿no? Tiene miedo de quemarte, no acabas de mirarte. Tiene miedo de prenderte fuego, ¿no? Seguro que estabas mirando el fuego. ¿Qué es? Sí, tiene miedo al fuego. La vamos a creer y todo. Vamos a ver la barriga, salida acá y ya. ¡No, no había! Sí, claro. Claro.